A lo largo del programa siempre vemos reportajes de buenas prácticas en gestión pública, iniciativas de entidades públicas que benefician a muchos peruanos. Y estoy con Beatriz, que me va a hablar un poco sobre este reconocimiento y el premio de este año, la edición de este año. Sí, el esfuerzo de todas las autoridades que están sirviendo al ciudadano debe ser visto y reconocido por todo el Perú. Los invitamos a inscribirse en el premio a las buenas prácticas en gestión pública. Para que todas las entidades públicas sepan, Beatriz, que pueden postular, ¿qué características debe tener un proyecto de una entidad pública para que sea calificado como buena práctica? Tiene que haber dado resultados que la ciudadanía pueda verlos en concreto. Acá no estamos hablando de ideas, estamos hablando de servicios concretos. Ahora, ¿este reconocimiento cómo motiva a las entidades públicas? ¿Cómo las ayuda también? La motivación es el reconocimiento ciudadano, especialmente de cara a un proceso electoral. Necesitamos saber qué autoridades están haciendo las cosas bien. Todas las entidades públicas tienen que ponerse las pilas para postular al premio. ¿Cómo hacen para inscribirse? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Lo acabamos de lanzar. Este es un esfuerzo conjunto con la Defensoría del Pueblo. Tienen todo el mes de abril para preparar sus postulaciones y tres semanas en el mes de mayo. Hay tiempo suficiente, pero no tanto, porque hay que correr. Queremos premiar a los mejores. No importa dónde estés, tus esfuerzos por servir mejor al ciudadano deben ser vistos por todo el Perú. Inscriba tu institución en el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública de Ciudadanos al Día. Los peruanos tenemos muchas cosas que decir. Visítanos en www.haciendoperu.com.pe y déjanos tus comentarios. En el próximo programa, Emprendiendo desde Ñaña, concurso Innova MIPES Perú motiva y premia a sus emprendedores. Nosotros de Rigen sabemos, de Rigen University sabemos que los peruanos son innovadores, son creativos. Así que quiero invitarlos a que participen de este concurso. Trabajando por los publicistas de nuestro país. Films Perú, empresa que apuesta por el crecimiento. En Films Perú estamos... ¡Haciendo Perú! ¡Gracias a... Ahora es momento de seguir... ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! ¡Vean!